Hoy inauguramos el estadio Omnilife, que costó 150 millones de dólares. Salió de la bolsita de Omnilife. Salió del resultado de Omnilife. Y los que vayan a Guadalajara en septiembre van a ver lo que es esta maravilla del lugar. La vicepresidenta de FIFA dijo que es el mejor estadio del mundo en este momento. Por lo importante, sea el mejor o no, es de cero a 150 millones de dólares en 20 años. Y eso solamente es el estadio. Imagínense cómo ha cambiado mi vida ahora que vengo de Israel. ¿Alguien? Fuimos en noviembre a Tierra Santa. ¿Alguien de aquí fue a Tierra Santa? ¿Tienguno? ¿Eh? ¿Tu esposa? ¿Dónde está tu esposa? ¿Y qué anda? ¿La mandaste a volar o qué? ¿De vacaciones? ¿Por eso está de vacaciones allá? ¿O ya se queda allá? Ah, ella está en México y ella fue desde México. Bueno, imagínense lo que es cambiar la vida. Fuimos a Tierra Santa, 3 mil empresarios en un barco. Y lo pagué todo yo. Pude invitar a 3 mil gentes, pagar 15 millones de dólares por ese viaje. Y darme el gusto de invitar a 3 mil gentes. ¿Cuánto a ustedes les gustaría llegar un día y decir, tengo dinero para traer a toda mi familia de vacaciones a Navidad o a Disneylandia, a todos los nietos y todos los sobrinos y todos los primos. ¿Cuánto a ustedes no soñarían tener eso un día? ¿Verdad que no? ¿Verdad que sí? Yo ya lo hice en UBEM, nos fuimos a Tierra Santa, que era un sueño ir a ese lugar. Y llevábamos a 3 mil gentes. Y iba allí una señora que se llama Graciela Chingapur. Y se llama Chingapur, le voy a decir, ¿por qué? Porque su primer viaje nominado fue a Singapur. Pero ella no sabía, no sabía la ni escribir. Entonces decía, ¿a dónde te fuiste? Dice, yo a Chingapur. Y ahí se le quedó Graciela Chingapur. Pero Graciela Chingapur es de Michoacán, de un rancho de Michoacán que hay cinco casas, había. Porque ella no vio ahí. Bajó a Guadalajara de emergencia porque su hija se le paralizó por una vacuna de polio echada a perder. A los 7 años de edad. Llega al hospital civil y le dicen, no hay remedio, tu hija se va a quedar paralizada. Y si la alimentas, pues vivirá a ver cuántos años. Ella vivía, mientras la hija en el hospital, ella vivía en la banqueta del hospital civil, porque no tenía dinero para comprar, digo, para hospedarse. Vendiendo guaraches, se encuentra un bodeguero en el mercado de Abastro, le dice, te cambio los productos por unos guaraches y dáselos a tu hija y vas a ver lo que va a pasar. Para no hacerles el cuento largo, Graciela Chingapur, en este momento su hija es bailarina. Tiene 18 años, esto fue hace 11 años. Graciela Chingapur promedia 12 mil dólares al mes. Ya aprendió a leer y escribir. Me acordé porque fuimos, fue con nosotros al Tierra Santa y me decía que fui al río Jordán a bautizarse. Dice, yo nomás me bauticé. Me eché buzos, me tragué el agua para que saliera el chamuco. Dice, hice de todo adentro del río, de todito, para que me purificara completito. Pero Graciela Chingapur sin saber leer y escribir y ahora está en más de 12 mil dólares al mes. Y saben que llegó por su visa un día y tiene visa, le dieron visa por 10 años. No crean que llegó pidiendo chichi. A ver si le daba la visa. Llegó y le dijo, aquí están mis apeles, a qué horas vengo por la visa. Nomás le contestó el gringo, a las 12 de la tarde, ya me encantas, regresabas, te daba una cita y regresabas por tu visa. Pues regresó y se la dieron por 10 años. No le hicieron ni preguntas, ni si tienen. ¿Papeles? ¿A qué horas vengo? Para que vean la diferencia de lo que hace la actitud. ¿Iba recomendada por usted? No, ni más. Para recomendar el consulado. Ahí no aceptan la recomendación ni para mí, hasta yo hago cola. Acabo de sacar la visa a la más pequeña y tuvimos que hacer cola, así que ahí ya saben ustedes que hay unas recomendaciones. Pero eso es buscar pretextos para el éxito de la gente. En lugar de reconocer... Hay un problema grave que se van a tener que quitar para tener éxito en OmniLife. Uno es el miedo y otro las envidias.